Hola, Janina, ¿cómo estás? Amor, ¿cómo andás? Bien, traje los guantes de boxeo acá. No, no, te estás peleando contra... Lo menos pensado, la gente dice Janina Latorre, es la más buena de la radio. Se están matando todos. Todos, todos. Esto es estafa. Ayer te criticó Calabró al aire, ¿lo escuchaste? No. Con La Nación, yo que hice la colombita de La Nación, de Novarecio y Santillán. ¿Qué dijo Calabró? ¿Qué? Sobre mi persona. De vos y de Juan Cruz. ¡Epa! Juan Cruz Ávila nos metió la misma. Porque ya marqué diciendo los huevos que debe tener inflado Juan Cruz, porque en La Nación más, yo sé que vos no sos divo. Sos inaguantable, pero no sos divo. Entonces, una favor. Sí. Muchísimas gracias. En La Nación más, Novarecio es divo. Bueno, Jonito pasó mejor vida. Feynman. ¿Cómo pasó mejor vida? El rey de los vivos, Feynman. Yo los productores aplaudo. Nadie, nadie, nadie. Vamos a criticar a Majul. Este, todos son... Dejalos que los chicos disfruten conmigo y que yo soy el alter ego de la radio. Todo lo que te quieren putear, te puteo yo. Veníte. Y Marina Calabró dijo, ay, lo de Juan Cruz Ávila no es tan difícil. Ahí debe haber un resquemor. Porque hay un agujero de producción, Majul. Hay una falta de horario. ¿Quién hace esto? Majul. Dio como que vos eras lo más importante de La Nación más. A las 8 no hay programa, lo hace Majul. Todo es Majul. ¡Epa! Lo dijo 10 veces. ¡Epa! Pero lo dijo con buena leche. No sé, para mí esas cosas que se dicen son siempre pasos de facturas. No, de ninguna manera. Yo siempre que me hago la simpática, estoy diciendo la verdad. Bueno, yo quiero... Cuando yo te digo insoportable... Yo te voy a hacer una... Estoy diciendo... Te voy a hacer una confesión y prepárate. Vinieron, como siempre, el chiquitito de ojos verdes de la... No, 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 no me cambies a la... No, no. Después vamos. No, 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 yo quiero hablar de la... De la riña de Trebuc. Porque yo hoy vi cómo se saludaron dos falsos. Bueno, yo señora... Vino un móvil de LAN. A ver, amor. ¿Quiere contar, vieron? Vino un móvil de LAN. No pasó nada. Vino un móvil... No, el lío que tuvimos hoy con Trebuc, que le quise dar un beso y no quiso. No, eso ya vi. Qué boludo que es. Muy pajerto. Un besito. Pero igual, no me digas que antes de eso no hubo una charla. No es que ayer te tiró la auricular y hoy te dijo... Ay, no pasa nada. Cuestión de laburo. Cuestión de laburo. Cuestión de laburo. No meta... Yo no meto. Yo estoy hablando de lo que pasó. Donde hay un interna... Vino el móvil de LAN. Yo ni sabía que había pasado. Pero la puta madre, no me van a dejar hablar. Porque vos no querés hablar del tema. Acá todo lo tapa. No. Vino el móvil de LAN. Siempre un móvil divino, ¿no? Vienen y te emboscan. Viste, salen de los árboles, va, te emboscan. Vino el móvil de LAN. Yo dije, ¿vas a hablar más cool? Sí. Voy a hablar de la interna que hay en Trángel de Brito y Janine en la Torre. No hay ninguna interna. ¿Por qué no querés hablar de la interna que tenés con Ángel de Brito? Los 10 años. Nunca hubo un sí ni un no. Pues, viste, pero en el año 11 se pudre todo. No, vos de envidioso. Pará, pará. Y después, por lo menos nos divertimos un poco. Y después, le digo, y no solamente la interna. No sé cuánto tiempo va a durar LAN en América. Y ahí yo escuché el cham, cham. ¿Vos decís que esa nota la pasa, voy a Ángel? Bueno, si por ahí la pasa y te hace mierda. No, no. Si te hace mierda, no te defiendo. Pero que se prepare. Ayer te defendí. Sí, menos mal que me defendiste. Ayer te defendí. Mirá la defensa de Janina. Recién me contó ella, ¿no? Yo no lo pude ver porque estaba elaborando. Sí, pero lo criticé. Sí, me contó ella. Es cierto que más cool es una hincha pelota. Es cierto que es un recontra hincha pelota. Pero más cierto... ¿Me hacés acordar una vez en un cóctel? Mirá, qué divertido. Cóctel. La palabra cóctel pasó de moda. En muchos años. Evento. Una fiesta. Bien. Una fiesta, pero era multitudinaria. Esa fiesta de los noventa que estaban todas las marcas juntas. Evento. Bueno, va. Decí evento. No, no me gusta la palabra evento. ¿Por qué? Porque evento viene de eventual. Y la palabra evento es incorrecta. Es eventual. Es un día X que se hace un evento. Que pasa una vez eventualmente. No fue una vez porque se hacía año por año. No fue un evento. Cierro paréntesis. Gracias. Cóctel es muy grasa. Bueno, entonces. Venía... Estamos hablando de un montón de periodistas. Y viene uno y dice... ¿Qué haces, Luis? No sabés la admiración que te tengo. Ah, bueno, gracias. ¿Por qué? Y empezó. Porque ¿quién iba a pensar que vos... Ay, no, qué hijo de puta. Iba y volvía, ¿no? Para. Iba y volvía. Decía, vos, esto que hay ahí, qué sé yo. ¿Ibas a llegar a donde llegaste? Bueno, muchas gracias. Bueno, mía. No, porque pensándolo bien. ¿Cómo una persona como vos? Entonces el tipo entraba y salía. Yo le dije, mira, vamos a pararla acá. Yo lo voy a tomar como un halago. No sigas porque te estás embarrando. No es un halago eso. Y un poquito se te nota el resentimiento, le dije, papá. Eso no es un halago, es un hijo de puta. A mí me pasó un día en el colegio con los chicos, mamás del colegio. Viste, botinera. Yo todavía no era famosa, pero era mamá de Lola y Diego en el St. Catharines. El mundo total del colchasequismo. Los amo, pero conchasecas de Belgrano, señoras de mucho dinero. Qué feo el concepto botinera. Bueno, por eso. Cuando vos sos botinera, la gente, digamos, cool, bien, medio como que te discrimina. Vos venís a ser como un gatito en potencia, una rubia platinada que el marido tiene plata y creen que sos una pelotuda, básicamente, porque hay algunas botineras que nos representan mal. Entonces estábamos en el colegio, viste lo típico. Yo una madre, viste, como soy de pesada con mis hijos, iba, venía a acto de colegio, disfraz, Lola llegaba enmoñada, llevaba, traía. Yo soy una mamá muy presente. Contra todo se ven los pronósticos de estas turras de mierda. Y una me dice un día... Presente o controladora, perdón. Presente. Ok. Soy una mamá re presente, sobre todo cuando eran chiquititos. Era la típica que era el cumpleaños y era capaz de traerles a Disney en persona y hacía los souvenirs la noche anterior y lo hacía todo. Lindo, lindo, lindo. Bueno, lo di todo. Dedicada. Muy dedicada. Y una me dice un día, ay, sí, la verdad que te tengo que felicitar. Nunca me lo hubiera imaginado, pero qué buena madre que sos. No era un piropolio. ¿Por qué tengo que ser mala madre? Porque mi marido es jugador de fútbol, salimos en revistas y vivía en Europa. ¿Qué te hace creer? Me estaban discriminando en el fondo. Sí. O sea, no me era nada bueno. Como, marcaron. Sí, sí, yo le digo a la gente, estás casada con un futbolista, pero sos muy buena madre. Como viste, si estás casada con un futbolista, sos una mierda. Y eso es un prejuicio, como el boludo que te dijo a vos, que tienen con nosotros. Claro, claro. Porque me dice a mí, ay, sí, la verdad que le digo a la gente, qué laburadora sos y qué responsable. ¿Y por qué lo marcas? O te estoy, y además te dicen, te estoy defendiendo. Yo no necesito que me defienda nadie. Yo no necesito que me defienda. Sí. Yo no es que estoy más allá del... La gente tiene prejuicios con la gente que estamos en la tele y eso. Sí, claro. Y sí, y sí. Tienen prejuicios que somos multimillonarios. Sí. A mí, antes me preguntaban, ¿por qué laburás tanto? Y cada tanto me preguntaban, ¿por qué laburás tanto con la cantidad de plata que tenés? Porque tengo que mantener todo, ¿no? Claro. No se gana tanto como la gente cree en los medios. Segundo tema, los prejuicios y lo que se imagina la gente. Yo no es que estoy más allá del bien y del mal, pero que vayan, viste, que vayan. Vos a veces hay cosas que te afectan. No, ¿en qué sentido? Porque para mí, porque sos hombre, mi marido es igual que vos. A veces hay cosas que yo veo que no te gustan. No, hay miles, ¿eh? No, que no te gustan miles. Pero hay cosas que no te gustan que te digan o que se digan. A mí me podés decir, puta, chorra, ladrona, forra, resentida. Por acá, por acá, yo ni lo aclaro. Sí. Me eleva. Sí, yo igual no tengo una lista de cosas que me gustan. No, ya sé, pero hay cosas que no te gustan. Sí. Está bien, es lógico. Los hombres son más así. Ahora, volviendo al tema del laburo y de nuestro laburo, es bastante natural. Digo, ya a esta altura todos nos tenemos que dar cuenta. Vos laburás mucho como yo, ¿no? Un montón. Entonces, hay días, vos llegás al fin de... Hay días que estás explotada y de mal humor. Hay que tener ganas de conversar, ¿eh? Cuando estás explotada de mal humor. A veces Esteban, a veces yo. Tenemos días más difíciles, menos difíciles. Aunque estés de mal humor, hago bien el programa. Sí, yo también, bueno. Está bien, pero cada uno reacciona... No mezclo yo. No, está bien, pero cada uno reacciona... A veces vengo, hay días que vengo medio cansada, ¿viste? Nosotros hablamos, nosotros siempre digo, además de contar actualidad o noticias, entretenemos. Hombre, claro. Porque si vos solamente contás noticias, esto es un noticiero. Sí. Viste que es una charla, te reís con Sarita, con Florcita, es todo como... Para que el que está en el auto, yo lo vas escuchando y te vas imaginando una situación. Y entretenés. A veces uno charla de cosas que no estaban acá en la rutina porque escuchó, como te cuento una anécdota, qué sé yo. Y a veces yo vengo cansada, ¿viste? Y digo, ¿qué voy a decir? Porque no, es como que se me acaba el coso. Cuando salgo de acá, sobre todo cuando me voy a LAMP, yo hablé acá dos horas y media. No, mucha intensidad, sí, sí. Cuando me voy de acá, tengo media horita para cambiar la cabeza. Y sabes que no sé qué tengo. Se prende la cámara y me reseteo. Estoy de buen humor de nuevo. Te vas a fumar un pucho. Y por ahí media hora estoy como... Pelotuda. No, digo, no quiero ir. Perdón la palabra. Sí, pelotuda. Me quiero ir a mi casa, estoy de mal humor, ¿qué voy a decir? Los voy a mandar todos a la mierda. No me importan los famosos. No me importan las primicias. Ya pelotuda. Y se prende la cámara y ya estoy bien. Sí, sí. Este es un laburo el que tenemos nosotros. ¿Por qué es un laburo, eh? Señor, señora, chico del chat, amor. No saludé al chat, me están diciendo hola, nido. Hola, nido. Hola, amor. Hola, amor. YouTube y Twitch. Este es un laburo. Hay algo que dice, ya que hablamos de Juan Cruz Ávila, ¿no? Hay algo que un día dijo Juan Cruz Ávila. Igual que pasé Juan Cruz con todos los divos de... A vos no te meto en el divismo. No, sí, claro. Vos tenés otros temas, pero los demás son todos, todos les molesta. El pasa, el no pasa, me dijo, no me dijo. Mi programa quedó en el de él, me dio cinco minutos de reír, me saqué, me dejó el corte, fue la... ¡Oh! El tipo debe tener los huevos por el piso. Pero ¿qué dice Juan Cruz Ávila? Cuando uno no tiene ganas, en este laburo, cuando uno no tiene ganas, mejor que no lo haga. Mejor que no lo haga. Porque si se te van las ganas, se te acabó. Tenés que cerrar la persiana, tenés que dedicarte a otra cosa. Que también está en el... Digo, no es el único laburo que hay en la vida. Podría ocurrir. Claro, claro, pero cuando se te van las ganas, mejor dedicarte a otra cosa. Esto es lo que dice Juan Cruz Ávila. ¿Por qué no es tan fácil conseguir otra cosa cuando alguien toda la vida laburo? A mí, ¿qué es lo que me importa en el laburo? Me importa crecer. Yo no voy a ser los demagogos que dicen, viste, darle laburo a la gente, porque a mí me gusta... A mí me gusta ganar equipo. Me gusta... Me gusta que la gente esté bien. Me gusta... Me gusta generar proyectos. Claro, me gusta generar proyectos. Cuanto más gente esté adentro del proyecto y se pueda hacer sustentable, mejor todavía, etcétera, etcétera. Y me gusta hacer cosas. Y me gusta competir. En la competencia, horaria, siempre estoy ahí. Me importan menos los cinco minutos de uno y otro. Eso es tóxico y después conspira contra el propio producto, viste. Y las cuestiones personales las dirimo en mi casa. Ya me di cuenta. Sí, en tanto, no me desequilibren. Pero hoy para el pase que hicieron con Trevuc, buena onda, dijo él. Habían hablado antes ya. Déjame que yo te diga lo que pienso realmente de él, porque es lo que le digo a Esteban. Esteban es una muy buena persona. Sí. Muy generosa. Muy generosa. Este año se tapó de laburo. Se tapó de laburo. Tenemos como palabra muchos programas. Y eso te desborda, viste, porque uno tiene que atender las cuestiones personales, que cada uno tiene las de uno y que las... Hay gente que tiene quilombos y hay momentos que son más enquilombados que otros. Y que las arregle. Yo tiendo a comprender eso, pero porque a mí, yo soy hinchapelota, pero me hago una cosa de, viste, de si tenés un problema, es muy probable que yo me ofrezca... No sé si te lo voy a solucionar, pero es muy probable que... Así que yo lo comp... Y no te enoja. No, no, no. A ver, ¿puedo comprender? Yo soy enojona por eso. No, Yanina, de nuevo, yo te he contado anécdotas que en el chat se han equivocado y han mandado en un grupo en el que yo no tenía que estar unas puteadas... Contra vos. Inolvidable, pero una putead... Lo conté ayer al aire en la... Que era motivo de... Y cuando uno te parece... Lo entendés. Pero bueno, lo entiendo. A ver, depende si me dice, mira, este es un hijo de puta chorro que te para... Era insoportable, algo así. Vos dijiste, sí, soy insoportable. Sí, claro. No, y lo primero que hice, porque ¿qué me dio? Pobre pibe, cuando lo mandó y se dio cuenta que lo leíste. No, yo cuando lo leí dije... No, y se dio cuenta, y lo tardó en borrachar. Yo lo primero que hice fue escribirle a él y le dije... Quedate tranquilo. Quedate tranquilo. Tranquilizate. Esto no es... Qué bueno que actuás así en esos momentos de locura, porque yo no puedo, ¿eh? No, bueno, pero hay que... Ya vas a poder, no hay que... Uno tiene que mejorarse a sí mismo, si no, no, no. Igual a mí, como no soy insoportable, no me mandan esos mensajes. No, es cierto. No pueden decir otras cosas. Es cierto, no es insoportable. No, boludo, en serio, preguntale a todo mi grupo de laburo. Chicos, me borran el chat, por favor, todo lo que me pusieron de Janina. Borrenlo, borrenlo, no vaya a ser cosa... ¿Ves eso? Yo soy honesta y vos no. Pero no es... Uno no habla de sí mismo. Yo no podría decir de sí mismo. No. Soy divino. No, es que yo no soy insoportable, me considero re buena... Soy re fácil para laburar. La hago todo lo que me dice Antonella encima. Me da órdenes por acá y... ¿Y quién es la insoportable, Antonella? Antonella es intensa. Bueno, dígamoslo entonces. Trini, ¿soy intensa? Sí. ¡Cortame audios! Chau.